Construcciones San Roque es la empresa de los hermanos Antonio y Luis San Roque, con sede en Calamocha, cuenta con más de tres décadas de experiencia y aborda desde pequeñas obras domésticas hasta proyectos de la administración pública más ambiciosos, tanto en la comarca del Giloca como en otras cercanas de las provincias de Teruel y de Zaragoza. Construcciones San Roque se dedica a dar servicio a la gente, ni más ni menos, igual a las administraciones que a los particulares, a un cliente de un pueblo que viene a arreglar su casa, que quiere hacerse un baño, que quiere arreglar un tejado, que se quiere hacer una cochera, o a una administración que quiere arreglar el cementerio municipal o que hace una báscula. La empresa original viene ya de nuestro padre, el albañil toda la vida, y luego se incorporó mi hermano a trabajar y luego ya me incorporo yo. Yo creo que en principio mi padre no quería que continuásemos con la empresa, porque nos dio la oportunidad de haber estudiado, igual que él les dio la oportunidad a los hermanos mayores. Yo salí un año fuera de Teruel, pero lo cierto es que me sentí ahí que no era mi sitio, y que no controlaba, y que entonces cuando uno lo controla y no está en su sitio, pues no, vale, y yo lo que sí que controlaba y estaba en mi sitio era precisamente en Calamocha y en la construcción. En Cosa, estábamos haciendo unas calles, pavimentando unas calles, y llego a casa y me dice Luis, dice oye, que yo no quiero ir al instituto más, que me quiero ir contigo, a ti que te parece, y digo pues venga. Claro, tu padre se retira, empezamos los dos solos, pues casi sin medios, sin gente, y poco a poco pues vas creciendo, vas creciendo en personal, vas creciendo en medios, maquinarias y tal, y bueno pues hasta hoy, hasta hoy. Normalmente eso, nos gusta lo que hacemos, nos gusta nuestro pueblo, queríamos apostar por él, y la verdad es que bueno, pues de momento contentos, el balance es muy positivo. Nosotros sin nuestro personal no seríamos nada, o sea, Construcción de San Roque puede ser el 50% nosotros dos, pero el otro 50% son nuestros trabajadores, nuestro equipo, porque si no es un equipo, y la verdad es que el equipo que llevamos, vamos, chapó. Somos 10 trabajadores y nosotros dos, y luego en la oficina pues tenemos un técnico que, pues claro, pues hace su papel también. 13, 14 personas, y hace un poco que se paga en 13, 14 nóminas, que no es fácil, ¿eh? Pasamos toda la crisis, no hemos tenido que expedir nunca a ningún trabajador, por no tener trabajo, entonces hay gente que te dice, jolín, qué suerte, y yo digo, jolín, bien, suerte, 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 no, hay más cosas. Si no te llevas bien con tu hermano es complicadísimo sacar adelante cualquier cuestión. Lavarse el cariño, luego la constancia que tenemos los dos, que nadie mira si uno hace más o hace menos, porque también es muy difícil de medir, los dos empujamos en la misma dirección siempre, y cuando el uno o el otro se equivoca, el uno o el otro al otro no le dice si se ha equivocado o ha metido la pata o qué ha pasado, entonces apechugamos porque nos equivocamos muchas veces, porque tomamos muchas decisiones diarias. Y luego también hacemos, tenemos un abanico muy amplio de servicios, hacemos muchas cosas, ¿vale? No estás especificado solo en una cosa, que si te falla eso, pues te puedes quedar. Entonces igual hacemos esto, es algo que comentaba mi hermano al principio, igual estamos aquí restaurando, que estamos en un cementerio, que estamos haciendo calles, entonces tienes un abanico de clientes, que cualquier necesidad que tiene, tú se la das, entonces pues siempre tienes necesidades que cumplir, ¿no? Que ese servicio la gente te lo demanda, entonces nunca nos hemos cerrado a nada, nunca hemos dicho, no, pues yo eso no lo hago, o no, o no voy, o si la obra es pequeña no te lo hago, no, yo sí, si vamos a la obra o no vamos, depende del tiempo, es que podamos ir antes o podamos ir después, pero a nadie le decimos, ah, es que eso como es poco, no vamos a hacértelo, no, para nada, al revés, obras de mil euros y obras de 300.000, o sea, nos da lo mismo. Esta es la clave de su éxito y en una zona despoblada como esta, el boca a boca es la mejor estrategia de publicidad, sin embargo, el sector de la construcción tiene sus particularidades. A lo mejor si estuviésemos en otras zonas con más población, con más recursos, podríamos crecer más y dar, por ejemplo, crear más puestos de trabajo. El tema del personal es complicado, es complicado, sí, el tema del personal es muy complicado porque no hay mucha gente que quiera trabajar en esto y muchas veces recurres a personas que a lo mejor han estado trabajando en otra empresa de construcción que, por lo que sea, o se han ido, o mil historias, entonces digamos que estamos un poco los mismos y a lo mejor vas cambiando un poquito, fichar gente nueva que venga de fuera, que quiera quedarse aquí a trabajar en la construcción y tal, no hay cantera, no. El sector de la construcción en esta zona nuestra, pues es peculiar, porque ahora mismo hace mucha calor, ¿vale? A lo mejor mañana te llueve, pero dentro de tres días o cuatro días te cae una helada, está frío, ¿vale? Entonces, el factor de, y siempre estás trabajando a intemperie, casi siempre, para trabajar en la construcción o te gusta o has tenido una tradición familiar o algo, si no, es complicado. Y yo no la veo, no solo la construcción, todo en servicios y esto, yo lo veo que no hay relevo generacional, no hay gente joven que venga detrás. Luego, el tema de la administración, precisamente en esta provincia nuestra de Teruel, que lejos de ayudar, es un fastidio continuo, o sea, nosotros trabajamos en la provincia de Teruel, en la provincia de Zaragoza, y a la hora de, haciendo lo mismo, no es decir que allí hagas cosas especiales, haciendo lo mismo, a la hora de documentación, a la hora de inspecciones a Zaragoza, esta años luz de Teruel. Y luego, claro, pues los pueblos van perdiendo población, claro, al perder población vas perdiendo clientes, claro, en teoría vas perdiendo también. Entonces, todo tiene, sí que es cierto que a lo mejor no hay tanta competencia, no lo sé, como a lo mejor una gran ciudad, no tengo ni idea, pero, pero tiene, por ejemplo, también está muy bien, dices, oye, llego a trabajar, por ejemplo, a Peracense, a Fuentes Claras, donde sea, y el pueblo es mío, oye, Cortas, no hay problemas con tráfico, no hay, ¿sabes? Eso, eso también, también es de agradecer, porque alguna vez hemos tenido que ir a trabajar a Zaragoza, tal, y dices, buf, aquí no vuelvo. La evolución ha sido bastante importante, de estar los dos solos, una furgoneta, incluso con su coche particular, íbamos a trabajar con un turismo, con un Renault Laguna, los dos solos, pues hasta eso, hasta hoy, con el tema de los trabajadores que te he comentado, todo el tema de maquinaria, todo eso que tenemos, la evolución ha sido muy grande. Sí que es cierto que esto era o crecer o prácticamente morir, o sea, estando los dos solos, tal, pues nos dábamos cuenta de que no podíamos, claro, te ofrecían cosicas así un poco más fugosas y no llegabas, evidentemente, porque las dos personas solas, pues por mucho que quieran, no llegabas. Entonces, como el tema este de trabajar para la administración, desde siempre nos ha gustado, lo hemos hecho, eso ya lo hacía nuestro padre, pues claro, tienes que ir preparado. Ahora, últimamente, encima tienes que, ya no solo preparado a nivel de personal y a nivel de maquinaria, sino preparado a nivel de documentación. Ahora hay una cantidad de documentación y una cantidad de trámites para empezar a trabajar, que por eso la técnico que tenemos en la oficina principalmente se encarga de dejarlo. gestionarnos todo esto porque es que es brutal lo que necesitas. Uno de sus primeros grandes proyectos en este sentido fue la restauración de la ermita de San Roque de Calamocha entre los años 1996 y 2000. Un trabajo en el que tenían una implicación personal, puesto que fue allí donde abandonaron a su abuelo cuando tan solo era un bebé, siendo bautizado como Roque San Roque Roque. Sí que fue la primera, quizá, de tema de patrimonio, eso fue la primera, así, de importancia. Encima, en tu pueblo, pues con todo el tema familiar que tenemos ahí y demás, pues imagínate, la verdad es que fue un proyecto chulo, muy bonito. Y bueno, ahí está. Cuando se empezó aquella obra, pues éramos chiquillos, éramos unas criaturas, pero no teníamos los medios que tenemos hoy. Teníamos mucha más fuerza física que hoy, estábamos más ágiles, más todo, con muchísima más ilusión, pero claro, no teníamos los medios de hoy en día. Aquí lo recuerdas con mucho cariño, con mucha nostalgia. En Pan Crudo hemos arreglado también dos ermitas, la primera fue hace unos años y este año también hemos estado en otra, en la ermita de la estrella en Mosqueruela, ahí también se hicieron todas las, todo el exterior, todas las cubiertas y tal. Hemos arreglado, sí, en la iglesia de Cosa también ha habido una reconstrucción ahí muy importante, en la torre de las cuerlas, yo que sé, muchas, muchas, la verdad es que muchas. La constructora está certificada como empresa contratista de obras según la legislación de contratos del sector público. En 2020 han afrontado dos proyectos importantes para el Gobierno de Aragón. El primero, las obras de la segunda fase del Plan Director del Castillo de Peracense, con una inversión de 307.279 euros. La Fortaleza Roja es un emblema de la comarca del Giloca y aquí ya habían realizado trabajos de mantenimiento y consolidación y habían abordado la primera fase de dicho plan. En esta segunda fase del Plan Director, que se nos ha adjudicado, pues hay dos diferencias grandes de trabajo, digamos, uno está dentro del castillo y otro fuera. Este de fuera, aquí donde nos encontramos ahora, esta es la ermita de la Villeta, que el año pasado ya se excavó y este año lo que se está haciendo es consolidar muros, formar una hilada de sacrificio de piedra para que aguante, ¿vale? Porque esto en su día hay un proyecto de cubrirla, de dejarla transitable y tal. Entonces, ahora principalmente, pues están consolidando los yesos, todas las paredes y demás para que el tiempo que tenga que estar a la intemperie, pues bueno, pues aguante. Y luego otra parte importante, estamos ahí al fondo, es con una excavación arqueológica, que es el antiguo pueblo de Peracense, que, pues eso, estamos excavando, estamos buscando las murallas por donde venía acercado, estamos buscando los posibles asentamientos de las casas antiguas y tal. Y bueno, pues ahí hay una partida muy importante que, si los cuatro meses que dura la obra, pues prácticamente se va a estar excavando los cuatro meses para, pues bueno, pues para sacar una zona grande de lo que es el pueblo. Ahora nos encontramos en el interior del castillo de Peracense. Ha sido más relevante, pues bueno, estamos cambiando varias escaleras de acceso al paso de Ronda. Tenemos que arreglar la cubierta de la sala gótica, tiene muchos problemas de humedades, de filtraciones y tal. Tenemos que sacar fuera la taquilla de la venta de tickets, la sacamos fuera del recinto y vamos a hacer la extracción en varios puntos de escombros que durante las sucesivas obras que ha habido, pues se han acumulado muchos escombros y tal. Las escaleras de entrada también las tenemos que cambiar, que la verdad es que están hechas polvo. La verdad es que es un orgullo, a nosotros ya que nos dedicamos a esto, pues tener este tipo de obras relativamente cerca de casa y tal, pues para nosotros estamos encantados. Y de cara a la empresa, pues claro, pues también te da un prestigio que, bueno, pues si no son cosas así, pues es más difícil de conseguir. Claro, porque esto es conservación del patrimonio. Eso es, eso es. Aquí estamos, pues este castillo, bueno, lo grande que es y toda la extensión que tiene, pues evidentemente necesita mucho mantenimiento, mucha restauración, mantener lo que hay, reconstruir, que todavía queda por reconstruir, y entonces, pues bueno, pues ahí estamos. Otro proyecto importante de este año ha sido la ejecución de las obras de la segunda fase de la rehabilitación de la Iglesia de San Cristóbal de Torrecilla del Rebollar, con un importe de 172.425 euros. Generalmente todas las iglesias tienen la misma patología, que es la humedad, ¿vale? Y las techumbres que están, pues, perdidas de los años de goteras y eso están, pues, están en muy mal estado y básicamente, pues es eso. Luego también la fachada, la fachada, lo mismo, tiene la misma patología que el mal de la piedra, que está todo desgregado, o sea, se desgrega la piedra con muchísima facilidad, porque es piedra que tiene mucha composición de cal y con el agua, pues, la verdad que se deteriora. Y eso, pues, la actuación va a consistir en picar todas las paredes y en volver a hacer las molduras y todas las formas que tenía originalmente. Lo que pasa es que ahora se va a hacer con mortero de cal. Ya no se actúa con yesos ni con cementos porque no traspían las paredes y no sería un trabajo óptimo. Primero se hace la extracción de sales de la piedra con unas papetas de sepiolita que aplicamos, ¿vale? Y luego, cuando pasan los días, ya se empieza a hacer las molduras y todo con mortero de cal. Es un trabajo que, yo que sé, que tiene su gracia, su misterio, porque no son obras al uso, son obras un poco más especiales. Pues, lucir bóvedas, ver las cosas que se desarrollan, no es una cosa que digas, pero tiene su gracia y hay que saber también lo que se hace, porque si no puedes tener problemas. Hemos pedido la ayuda a Adri porque hemos hecho una inversión fuerte en andamios, son medidas de seguridad para ti y para tus trabajadores, es bueno trabajar tranquilo y no tener ningún problema. Entonces, tenemos una plataforma a 8 metros de altura de 120 metros cuadrados y los trabajadores están formados para montar el andamio, para desmontarlo, es nuestro y es una inversión importante en la empresa y estamos muy orgullosos. La gente, los técnicos que han venido, los responsables de la seguridad, nos han dado la buena por cómo está hecho y las características del andamio. Creo que son dos veces las que hemos tenido ayuda por parte de Adri, pero también quiero decir que casi es raro es el año que no invertimos 100 o 150 mil euros en la empresa, o sea, que es que esto no es, nosotros hemos, desde que tomamos las riendas y estábamos los dos solos y que montamos la sociedad limitada, todos los años hemos ido incorporando muchísimo capital a la sociedad en cuanto a herramienta. En ese aspecto, un apoyo buenísimo, evidentemente, y sobre todo cuando se empieza de cero, de nada, que tengas ahí unos técnicos que te asesoran, te dicen, te marcan un poco por dónde tienes que ir para tu negocio y encima, económicamente, pues te dan ese empujón, pues eso es, vamos, ya nos hubiese gustado a nosotros, a nuestros inicios, que a lo mejor hubiese estado esto así montado como está ahora para decir, ostras, pues aquí no tengo que ir al banco, no tengo que ir, pues oye, ahí tienes una ayuda muy importante. Desde su perspectiva, la comarca del Giloca es tierra de emprendedores en cualquiera de los sectores productivos y ellos animan a los habitantes de esta zona a que apuesten por ella. Te complicas la vida, por completo. Lo mejor en esta vida es ser funcionario, pero si te va el barro y te quieres complicar, hazte autónomo. Además te va a dar hasta saludios. Entonces es una cosa que... No vas a coger la baja. Eso es así. Antonio y Luis agradecen a sus familias la paciencia y el respeto que tienen por su trabajo, aunque acerca del relevo generacional. Yo os haría encantado de la vida, que hubiese una tercera generación. Yo tengo dos hijas, a ninguna le ha dado por el tema de estudiar ni arquitectura, ni ingeniería, ni eso, y no creo que se les plantee. Yo, si se me planteara, yo encantado de la vida, yo les ayudaría con toda mi fuerza, y a mis sobrinos, eso lo tengo claro. No por decir, no, que me voy. No, 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 no. Empujar, empujaría hasta que pudiese, eso está claro. Eso lo tengo claro. Pero sí que es cierto que tiene que cambiar mucho el panorama, porque, no sé, quién sabe que a lo mejor luego no están nuestras hijas, bueno, yo tengo un hijo, pero bueno, pero también tengo hijas, y a lo mejor están nuestros yernos, y ojalá, o sea, no lo sabemos, pero en principio, así como nosotros con nuestro padre, desde 14, 15, 12 años ya, a finales de semana y tal, ibas, ibas a trabajar, ibas, pero también eran otros tiempos, o sea, ahora aquí no te puedes traer a un crío de 16 años, lo primero porque te meten a la cárcel. Entonces, si tienes que esperar a que tu hijo tenga 18 años para decir vente a la obra, pues seguramente ya con sus 18 años ya llevará su rumbo hacia donde sea, y seguramente hacia aquí no creo. Y es que el futuro está por construir, aunque de lo que sí están muy orgullosos, tanto Luis como Antonio, es de haber continuado con la empresa familiar que un día cimentó su padre, y mantener sólidos sus pilares, trabajando juntos en la tierra que les ha visto nacer. ¡Gracias!